¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy nuestro plato del día será un rico estofado de pollo. Bien, acá tengo un kilo de pollo. Para el aderezo vamos a necesitar también, acá tengo dos cebollas medianas picadas en cuadritos, dos cucharas de ajos molidos, dos cucharas de ají panca o ají especial, como ustedes conozcan, media cucharita de comino y un cuarto cucharita de pimienta. También vamos a necesitar tomate. Aquí está, acá tengo dos tomates, dos medianos. Vamos a necesitar un pimentón, lo vamos a licuar estos, el tomate y el pimentón. También vamos a necesitar alberjitas. Acá tengo un cuarto de alberjitas peladas, una zanahoria mediana cortada en rodajas, 50 gramos de pasas, esto es opcional, si desean lo ponen, si no, no lo pongan, y una copita de vino, papa al gusto y sal al gusto. Bien, entonces vamos a empezar con la preparación. Disculpen, no sé si he mencionado orégano al gusto. Bien, entonces vamos a empezar a licuar el tomate con el pimentón. Acá ya lo tengo el pimentón y el tomate cortado en trozos, que lo he quitado un poco de pepa, ahora lo vamos a licuar. Con un poco de agua. Ahí nomás. Acá tengo el licuado. Acá lo he licuado con un vasito de agua. Ahora vamos a sellar el pollo. Bien, entonces vamos a poner el pollo, vamos a sellar. Bien, acá terminando de sellar el pollo, en el mismo aceite lo vamos a dorar la cebolla. Me lo saco. Bien, ahí lo voy a dejar por 5 minutos, luego echo la pimienta y el comino. La pimienta y el comino. Ají panca, o ají colorado, como ustedes conocen. El ají colorado, al gusto de cada persona, si ustedes desean lo pueden agregarle un poco más. Yo solamente he puesto 2 cucharas, nada más. Bien, ahora vamos a poner el pollo. Ahí está. Y el comino de todo con el cubito. Y ahí mismo vamos a echar el licuado del tomate y el pimentón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a echar una molidita. Ahí está. Vamos a echar un poquito de orégano. Orégano. Listo. Ahora vamos a echar ahí también, que ve un hervor. Luego echamos las alberjitas. Falta el vino. Acá voy a lavar lo que estaba el licuado de tomate con el tomate y el pimentón. También lo vamos a echar. Ahí está. Un poquito más de orégano. Acá, como ven, ya está empezando a hervir. Entonces, voy a echar unas alberjitas. Ok. Aquí está la salaria. Unas alberjitas. Al gusto de cada persona. También voy a echar el vino. Bien. Ahora quede un buen hervor, unos por unos diez minutos. No, por cinco minutos y luego pongo la papa. Ya. Ya vuelvo. Bien, amigas. Acabo de echar las pasas. Acá está la papa, que lo voy a colocar en orden. Bueno, cinco minutos he dejado que hierva el pollo. Ahora lo vamos a dejar por veinticinco minutos y luego apago la cocina y luego echo un poco de culantro o cilantro, como ustedes conozcan, con un poquito de perejil. Listo. Listo. Ahí está. La papa es al gusto. Bien. Ahora lo vamos a... Ahí está. Como ven, se va a cocinar en veinticinco minutos, porque cinco minutos ya hervió el pollo y entonces estoy echando la papa con las pasas. Bien. Entonces, ya vuelvo de acá de veinticinco minutos. Bien. Ya está listo. Ya pasaron los treinta minutos. Entonces, vamos a echar un poco de... Acá tengo un poquito de culantro con perejil. Y apagamos la cocina, porque esto ya está. El estofado. Muy rico. Ahora vamos a servir un plato de presentación. Bien. Bien. Plato servido. Ahí está. Así me quedó. El estofado de pollo. Muy rico. Prepárenlo. También coméntenme qué tal le salió el estofado. Estaré bajando más recetas. También suscríbanse a mi canal y denme una manito arriba. Muchas gracias. Hasta la próxima. No. 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 No.